Bien, aquí estamos con Brenda, bella está, bella, preciosa. Estamos en Navidad, como usted dice, hay que, usted sabe. Tú eres bella el año entero. Bueno, desde Santiago para todo el país. Oh, de Santiago. Digo, dominicana, completa, orgullosa, de punta a punta. ¿Y qué de grandioso tiene Santiago para la belleza de la mujer? Santiago, Santiago, Santiago es una tierra bendita. ¿Usted quiere que yo le diga? La comida, la música, las mujeres, los hombres, todo, la productividad, todo. Yo no sé si es hombre burrobozo, Santiago, exceptuando a mi amigo Jaime, pero yo sé que... Ah, no, pero le cogió con Jaime hoy. Jaime. Mujeres sí hay, pues ya. Bueno, dice, me acuerdo, yo chiquita, me acuerdo que decía, no, porque las mujeres más hermosas son las del Cibao, pero las del Sur son también hermosas. Yo sé que las dominicanas son bonitas. Aquí en España entero tiene mujeres. Claro, eso sí, estoy de acuerdo. Aquí en completo. Pero diciembre es un buen mes. ¿Eh? ¿Eh? ¿Va a seguir? Ajá. Yo me voy a mirar mejor para acá. ¿Es un buen mes? ¿Es un buen mes? Cuéntame cómo estás Santiago. Un buen mes, sí, para que me regalen, claro, para que me inviten, para que me hagan feliz. ¿Te estás tirando? Claro, no, porque, ¿verdad? Porque él vino dispuesto a eso. Pero mira. Bueno, así no se tira. O sea, la tira, qué divertido. Ay, Dios mío, mira, Santiago está, como siempre digo, muy bien. Es una ciudad hermosa, muy productiva, llena de gente muy trabajadora. Obviamente, estamos con las águilas, aunque ayer Licei ganó. Pero olvídate que las águilas, volvemos y cogemos fuerza. Y, como siempre digo, Santiago es una ciudad sumamente productiva. Ahora bien, quiero aclarar un tema y quiero dedicarle, vamos a ver si me ponen la foto del señor Nelson Javier, el cocodrilo, que parece que no vio. Y mi hermano. Y mi hermano también. No me va a hablar de cocodrilo. Y mi hermano también. ¿Va a acabar cocodrilo? No, 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 la verdad, la verdad, siempre la verdad será la verdad. Con todo respeto, cocodrilo merece todo mi respeto. Y yo siempre voy a hablar bajo el marco del respeto. Pero parece que el señor cocodrilo no vio mi entrevista. Y yo lo invito a él a que entre primero a ver mi entrevista. Cuando yo fui a esto, no es radio, estábamos hablando en el marco de la televisión de Santiago. Y vuelvo y cito y repito. En Santiago, en la televisión, no hay dinero. ¿Por qué? Porque los empresarios, primero te dan poco dinero por los anuncios, por la publicidad. Entonces, los de Santiago tenemos que venir a Santo Domingo, a las publicitarias, a los anuncios del gobierno, porque son los que sustentan realmente la televisión. ¿O estoy hablando mentira, don Carlos? Es la realidad. Entonces, no podemos venir con una doble moral por ser gracioso en un programa, con todo el respeto, y decir, no, eso no es verdad. A mí me ha ido muy bien, don Coco, y usted lo sabe, muy bien. Porque yo, gracias a Dios, siempre he vivido bien, vivo bien. Y si hay una mujer en la República Dominicana que ha hecho dinero en televisión, a mucha honra, sin socio, sin nadie, he sido yo. Ahora bien, hablo, no quizás por mi caso, porque gracias a Dios yo siempre he tenido buenos anuncios, sino por las voces que no tienen quien las escuche. La publicidad en Santiago es débil, no es que es mala ni que no hay, no, es débil. Y muchos tenemos que emigrar e ir a Santo Domingo a buscar mejores precios, porque aquí una maestría, por ejemplo, me cuesta a mí, ¿qué?, 200, y allá me la quieren dar en 20, en Santiago. Eso no tiene que ver nada con Santiago. Hablando de dinero de productividad, Santiago es rico, claro que sí, la zona franca, la parte productiva, o sea, Santiago el Cibao es rico en todo. Yo no estoy hablando de esa parte productiva, yo estoy hablando de la televisión. Y ojalá me escuche, pueda tomar un minutito y escuchar la entrevista, que como usted y como yo, usted también vino a Santo Domingo a buscar, y viene a Santo Domingo a buscar sus anuncios, porque si usted se queda solamente en Santiago, no le va tan bien como usted le ha ido, que sí ha sido también un empresario y un hombre muy exitoso en la televisión, como lo he sido yo. Pero decir que yo no he hecho nada, yo creo que eso es ser muy gracioso y una falta de respeto, lo cual yo no la tengo con usted, que sí sé que es un hombre muy exitoso y que le ha ido muy, pero muy bien. Bien, recordar que yo tuve una pausa porque yo decidí ser funcionaria y dejé a un lado unos años la televisión, me mantuve con mi programa muy levemente por una decisión propia de un legado que yo quería dejar a Cultura. Y así sobreviví de la televisión y sigo teniendo mi propio programa, y sigo teniendo mis empleados y sigo teniendo mi estructura, quizás no igual como antes, pero la sigo teniendo. Así que yo creo que nosotros debemos comenzar a respetarnos. Para yo decir algo, no tengo que acabar el otro, jamás lo haría. Primero, por respeto a su esposa, a su familia y respeto a usted, que para mí es un gran empresario de la televisión y me alegro. Y siempre voy a disfrutar un éxito de usted. Bien, vamos a hacer la pausa, a ver. Sí, señor. Volvemos en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!